¡Suscríbete al canal! Partió la jornada que se presenta tan especialmente importante como la última temporada, el último partido de la jornada que visteis contra el Barça, aquel que en el minuto 90 conseguí meter el gol de la victoria y quedaba un poquito más pie a que la serie siguiera adelante. En esta ocasión es algo parecido, necesitamos 3 puntos más, íbamos muy bien con Brasil, pero sí que es cierto que algunos empates nos hicieron perder puntos un poco tontamente, porque el partido aunque estaba controlado y demás, pues bueno, ya sabéis como juego yo, para qué os voy a explicar, y al final pues mira, pues lo pagaba en forma de empate, y bueno, pues era un poquito, pues eso, pues lo he dicho, que pierdo puntos, que pierdo puntos, me dejo puntos por el camino, pero en fin. Esta vez íbamos muy bien y lo malo es pues eso, pues que necesitamos 3 puntos más que la vez anterior para subir de categoría, así es que, bueno, estamos para el que, para hacer un poquito de memoria, ¿vale? Estamos en tercera división, es el último partido, es el partido de la jornada, lo dejo completo, los demás van resumidos, este lo dejo completo, para que, porque dije que dejaría uno por cada temporada, ¿vale? Uno de cada 10 partidos lo dejaría completo, pues para que vierais como juego, ¿no? Y bueno, pues más especial que este, que es el último, como necesito ganar, necesito los 3 puntos para subir de división, ya sabéis que si, que si dejara, que si, o sea, que si perdiera este partido o lo empatara, no subiría, ¿vale? No subiría directamente del tirón a segunda división y entonces se acabaría la serie, es una especie de reto que me propongo yo a mí mismo, ¿vale? Pero aún y todo, aunque lo ganara, a ver, no sé qué hacer, ¿vale? No sé qué hacer, porque yo la verdad es que esto es FIFA 14 ya, ¿no? Y está un poquito obsoleto, ¿no? Primero que, jo, que es que agobia un poquito ya jugar a FIFA 14, ¿vale? Yo creo que todos estamos igual, no se trata de, no se trata de que ganes o que pierdas o que tal, se trata de que el juego está ya en la mierda, yo ya lo he dicho alguna vez, pienso que EA Sport lo que hace es hacer que el juego, digamos, vaya mal, ¿vale? A veces te va bien y a veces te va mal, directamente para que, y lleva ya un tiempo así, ¿eh? Directamente para que, para que te compres el FIFA 15, ¿no? No digas, bueno, pues el 14 está bien, me quedo, no, no, o sea, dices, ah, qué asco de ahí a este juego, tío, es que hace cada, cada chorrada que hacen los jugadores que, que es increíble. Así es que, nada, lo dicho, que no sé si continuar con la serie, la verdad, porque todo el mundo lo que quiere ya es FIFA 15, ¿no? Ver nuevos vídeos de FIFA 15, nuevos tutoriales de FIFA 15, nuevos, incluso remembering the goal de FIFA 15, nuevas características de FIFA 15, nuevas, no sé, un poquito de eso. Bueno, hablaré sobre cositas para, para los que os interese, ¿vale? Lo de, lo de, lo de, lo de Ego, ¿no? Que es una de las cosas que yo creo que, que más, que más, me gustaría, me gustaría mucho que me dejarais en los comentarios todos, todos los que vais a ir a Ego, me gustaría que, que me lo dejarais en los comentarios, ¿vale? Pues yo voy a ir o, bueno, no puedo ir, pero me gustaría lo que sea tal, pero sí que me gustaría que, especialmente los que vayáis a irme, me, me dijerais, eh, me lo dijerais y además me dijerais, eh, de dónde vais a, desde dónde vais a venir, ¿vale? Desde, desde qué parte de España vais a venir, ¿no? Si sois de Madrid directamente o si venís desde Barcelona, sé que alguno de Leira, de Leira, alguno de Lorca también, los, los pintores de Lorca, ¿no? Que se van a pasar también. Bueno, pues yo espero que me lo pongáis en los, en los comentarios, eh, quiénes vais a ir y desde dónde vais, vais a venir al evento de Ego. Eh, a mí, a, bueno, a nosotros, ¿vale? Nos hace ilusión y yo además, por la cantidad de gente que me lo ha dicho por Twitter, pero es que aquí así lo tendré reunidito y sabré quiénes son, porque los que veis esta serie, ¿vale? Los que, los que, los que seguís esta serie, eh, sois los que, los que normalmente los que más, los que más me seguís, ¿vale? Porque es una serie, digamos, un poquito personal, ¿no? Una cosita un poco personal, ¿no? Entonces sé que, sé que sois los que más me seguís. Y sí que me gustaría, pues eso, pues contar con la gente, con la gente que más sigue el canal, joder, pues porque os conozco básicamente a todos, ¿no? Más o menos un poquito por, por vuestro nick en YouTube o por, o por vuestro, o por vuestro logo, ¿no? De YouTube, más bien. Y, y me gustaría saber quiénes de vosotros vais, vais a venir. Yo creo que se, se va a llenar, se va a petar el, la cafetería del Bernabéu. Y no sé dónde vamos a entrar todos. Pero bueno, lo digo por la cantidad de gente que dice que va a ir, ¿eh? Luego ya veremos quiénes van, ¿no? Bueno, pues lo dicho, pues me gustará, me gustará veros algunos de vosotros por ahí. Y, y nada, sin más, pues, eh, veis que el partido va a 0-0, minuto 36. Bueno, está un poquito ahí el, el tema, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis el gol. 1-0 por hablar, ¿no? Minuto 39, vamos, nos ponemos por delante. Atentos porque esto no ha acabado. Necesitamos los tres puntos urgentemente, ¿vale? Para subir de división. Eh, y así que la serie continúe, aunque la, aunque la deje parada, o aunque no, o aunque no volviera a continuar. Bueno, ya sabéis que eso depende de lo que, de lo que la gente pida o del apoyo que, que reciba la serie, ¿no? Si veo que es igual un poquito como hasta ahora. Si veo que, joditos, ostras, cuantísima gente hay que, que quiere que siga la serie, ¿no? Joder, pues ya he de un esfuerzo de jugar, seguir jugando a FIFA 14. Aunque ya os digo que en segunda división me reventarán porque yo no estoy ya, eh, para jugar a FIFA 14. O sea, la verdad es que las ganas y la motivación no es la misma. Pero, oye, quién sabe, igual no quiero decir nada, ¿no? No, simplemente la, la hazaña o el mérito estaba en subir a primera. Y, y bueno, pues estamos, nos quedamos en segunda. Pues, mira, tampoco está mal, ¿eh? Tampoco está mal quedarnos en segunda sabiendo que había posibilidades de llegar hasta, a subir a primera, ¿no? Yo pienso que aunque quizás me digáis que sí, luego en realidad, eh, los vídeos no, no se ven o no reciben ese, ese apoyo, ¿vale? Es que va un poquito así. Sin embargo, los de FIFA 15, pues estoy recibiendo muchísimo apoyo con ellos, ¿no? Yo sé que hay gente que no se va a comprar, pues porque no tiene dinero o lo que sea, o por el motivo que sea, no se va a comprar FIFA 15. Sé que hay gente que se compra el 11, el 13, el 15, ¿vale? Se salta un FIFA siempre, ¿no? Para no andar siempre comprándose el mismo porque juegan a otras cosas, ¿no? También, y, y claro, la economía no da para comprarte ahí 40 juegos al año, ¿no? Yo lo tengo bastante fácil porque como tan solo juego a esto, cuando se me antoje comprar algún otro jueguito, bueno, pues era una cosita, no sé, un poquito excepcional, ¿no? Bueno, al descanso vamos bien, eh, bueno, ya habéis visto ahí las estadísticas, pero bueno, el partido es bastante tranquilo, por lo menos desde mi punto de vista así es. Pues, y además el resultado también me favorece 1-0, así es que, bueno, pues puedo jugar con esa tranquilidad. Eh, ya digo, pero es que si me meten un gol como me ha solido pasar en las últimas, o me solido pasar en las últimas temporadas, en las últimas jornadas, pues lógicamente un gol y se acabó. Pero bueno, ahí estamos. Eh, lo dicho, la serie, me preguntáis, me preguntáis muchos, eh, que si seguiré haciendo Remembering the Gold. Sí, claro, seguiré haciendo Remembering the Gold. Eh, de hecho, bueno, tengo pensado hacer un, no, es que, bueno, no, es que no quiero decir, ¿vale? Bueno, diré Milenco Pantic, no diré nada más. Tengo pensado hacerlo, ¿vale? No quiere decir que me vaya a salir o que vaya a meter gol o que lo que sea, ¿vale? Porque luego igual no me sale, es un gol complicado, ¿vale? Es un, es un gol complicado el de Milenco Pantic y no puedo, y no puedo saber, pero bueno, es lo que tengo en mente, ¿vale? Lo quiero hacer para FIFA 15, a ver si soy capaz, porque claro, en FIFA 15 cambian muchas cosas también, ¿no? Y habrá que ver las cosas que se pueden y las que no se pueden hacer, ¿no? Porque igual hay cosas que, que ahora se, en FIFA 15 se podrán, que en FIFA 14 no se podían y viceversa, ¿vale? Así es que, bueno, a ver qué se puede hacer. Yo voy a intentarlo, ya dije en un directo esta mañana que, bueno, pues que he intentado hacer el gol de Mendieta al Barça, el del gol de Mendieta al Leti, porque sí que es cierto que a los, a los aficionados del, del Valencia los tengo un poquito, un poquito abandonados, ¿vale? Sí que es cierto, siendo un club tan, tan grande y tan importante como es el Valencia, sí que es cierto que no he hecho ninguno con ellos y me gustaría hacerlo, creerme, me gustaría hacerlo, pero es que los que he intentado no me han salido, o sea, me pego muchísimo tiempo, no para hacer, no para editar el vídeo, sino para sacar el gol e intentar buscar la forma y la manera de sacar uno de esos goles, aparte de, pues, de toda la información que requiere, ¿no? Ese, y luego aparte de la edición, por supuesto, ¿no? Pero, pero, claro, si no hago el gol, pues no, no hay trabajo de edición, pero sí que hay trabajo de información, ¿no? De buscar el gol, en qué año fue exactamente, porque yo igual, por ejemplo, el gol ese que le, famoso de Mendieta que le mete al Atlético se da media vuelta y mete gol, claro, no sé el año exacto, puedo rondar el año, pero no, no, no sé exactamente decir, pues fue en el año 1990, que no lo sé, no lo sé, no, no, no sé, no sabría decir el año exacto, ¿vale? Lo mismo, lo mismo con el de Mendieta al Barcelona, el Mendieta fue aquel que mete, o el de Iniesta, bueno, no sé, yo son, son goles que necesito esa información para darla correctamente, de eso se trata un remembering de gol, es de, de marcar la historia, la historia de ese gol, o de, o de ese partido, o de ese jugador, ¿no? Me habéis pedido también que haga un remembering de gol, que no sería un remembering de gol, pero bueno, un remembering de parada, ¿vale? Por llamarlo de alguna forma, no sé qué, qué título podría llegar a tener ese, ese, ese vídeo, pero que, que recrea alguna parada de algún portero, ¿no? Bueno, alguna hay por ahí, alguna hay por ahí, incluso tengo otro en mente que, 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 que marcó Ronaldinho precisamente al portero, a los dos jugadores de mis amores, ¿no? Bueno, eh, eh, Ronaldinho le mete un gol un tanto atípico a Rogerio Zeny, y me gustaría también recrearlo, por, porque es un poco, es un poco esa picaresca, ¿vale? Es espectacular, no, no es que sea ahí muy espectacular, es la picaresca que decís todos, what the fuck, ¿sabes qué, qué ha hecho? ¿Qué cabrón? ¿Cómo se la ha jugado, no? ¿Qué, cómo se la ha jugado? Bueno, es un gol que me gustaría, que me gustaría mostraros también, y hay muchos, hay muchísimos, muchísimos goles, eh, el, el gol, por ejemplo, Zidane, eh, la, la bola de Zidane, eh, lo, lo he intentado, no mucho, ¿vale? Pero sí lo he intentado, aunque ya está recreado en, en la canción de Plaf, en el vídeo de Yoga Bonito 1, ¿vale? Pero, bueno, Remembering the Gol es una serie que me gusta y que, por supuesto, voy a seguir. Seguiré haciendo tutoriales, lo único que pido es paciencia, si me queréis decir, haz un tutorial de tal cosa, ¿vale? A ver, eh, no me pidáis defensa, porque yo la defensa la tengo muy en mente, lo que pasa es que yo no voy a enseñaros a hacer una cosa que yo no sé hacer, me parecería muy falso, entonces yo defender, no sé, no os voy a enseñar, no lo he hecho en FIFA 13, no lo he hecho en FIFA 14, y no lo voy a hacer en FIFA 15, ¿vale? Porque no sé, eh, defender correctamente, ¿no? Entonces sería un poquito full que os diga, pues mira, sí, claro, la teoría me la sé, ¿vale? Pero la práctica es otra cosa. Si consigo que Alfonso Ramos, que es bicampeón de España, o alguien que esté a esa altura, ¿vale? En cuanto a defensa se refiere, me ayuda, me echa una mano y hacemos, digamos, una colaboración y hacemos un vídeo juntos, yo estaré encantado de subir un vídeo, pero no seré yo quien nos enseñe, ¿vale? Será, pues, otro jugador, ¿vale? Un jugador, un jugador, un player pro, ¿vale? Un jugador que, digamos, un jugador profesional, como les llamamos, ¿vale? Que se dedique, digamos, un poquito, pues eso, pues que esté venga y venga y venga y pegándole al FIFA todo el día y que sepa, vamos, y que entrene, ¿vale? Y que sepa defender correctamente, vamos, al dedillo y que, bueno, sería algo así, ¿no? Ya digo, y sobre los tutoriales, pues si preferís, por ejemplo, pues yo quiero que saques un tutorial de tal, ¿sabes? De cómo tirar faltas por debajo de la barrera cuanto antes, ¿vale? Bueno, pues yo lo tendré en cuenta, ¿vale? Yo iré teniendo en cuenta o cualquier tipo de tutorial que queráis yo lo tendré en cuenta, ¿vale? No me pidáis un tutorial que sea, digamos, como entrar en la página web de EA Sport para... No, porque eso va a ser... va a durar cinco días, ¿vale? Enseguida va a estar todo activo y va a estar todo bien. Me refiero a un tutorial que dure, ¿no? Un tutorial que merezca la pena. Todas esas preguntas de la web, de cómo comprar no sé quién, si merece la pena fichar a este o fichar al otro, o si me ha tocado a Royce y es mejor venderlo ahora o venderlo más tarde... Todo ese tipo de preguntas, en los directos, es el mejor momento para hacerlas, ¿vale? En los directos, porque las contestamos así y no tenemos que andar escribiendo para una pregunta que no tiene demasiada trascendencia, salvo para una persona en concreto, ¿no? Sin embargo, hay muchas preguntas que hacéis, ¿vale? Que no solo sirven a vosotros para saberlas, sino que les sirven también al resto que las lee, ¿vale? Bueno, en fin, tutoriales sobre regates, la serie esa de regates que he empezado, me gustaría, ya digo, que me pusierais, que me pusierais qué regate queréis que os muestre, ¿vale? Regates efectivos, regates espectaculares, regates al fin y al cabo, y que queréis que yo os muestre en esos... en ese vídeo. No sé, más cosas. Bueno, cualquier... Que si, por ejemplo, si voy a hacer rumbo a primera para FIFA 15, bueno, de momento y en principio, en principio, me refiero al primer mes, por ejemplo, no voy a hacer eso, ¿vale? Quizás si lo hago, lo hago en Ultimate Team, no lo sé, ¿vale? Decidme, por ejemplo, a ver si prefieres que lo hago en Ultimate Team o en temporadas cara a cara. Yo de temporada cara a cara es por darle otro aire, ¿vale? Todo el mundo juega en Ultimate Team, y yo mismo juego mucho Ultimate Team, entonces cara a cara es distinto para darle otra historia a la serie. Y luego otra serie que quizás, seguramente le estemos dando vueltas a Stream y yo, sea que vuelvan los invencibles, es que juguemos él y yo, juguemos partidos contra quien nos toque, ¿vale? Pues contra Guiris, por ahí, contra quien nos toque, y que cada vez que subamos una división, retemos a alguien, ¿vale? Bien sean youtubers o bien no sean youtubers, o sea, a alguien, ¿vale? A alguien, digamos, que tenga cierta trascendencia, ¿vale? Por ejemplo, los primeros que han sido retados ya, en principio, ¿vale? Serán, serán, este, este, Heiki y algún amigo suyo que también es muy pro en manual y jugaremos un 2 contra 2, ¿vale? Stream y yo en manual, ¿vale? Contra Heiki, que bueno, que es el monstruo en España del manual y algún otro amigo que tiene Heiki por ahí que también es muy bueno, así es que nos meterá en una soberana paliza, seguro, segurísimo, pero bueno, no se trata de ganar, ¿no? Se tratará de hacerlo divertido, ¿no? Y nos meterán 8 o 9 o los que sean porque jugaremos todos en manual, jugaremos en su terreno, ¿no? Bueno, ellos han sido los primeros retados, Heiki ya nos ha dicho que sí, vamos a ver si se lleva a cabo la serie y cómo se lleva a cabo y en qué canal se lleva a cabo y todo eso y si hacemos una en mi canal y otra en el suyo, no lo sé, eso ya veremos. También, por ejemplo, hay alguna historia con Tony en sí, bueno, no sé si conocéis a Tony en sí, pero es un crack y también hay alguna historia hablada con él para hacer alguna colaboración con él y bueno, no sé, y lo que surja, ¿vale? Que el año va a ser, la temporada con FIFA 15 va a ser muy grande, esto acaba de empezar, chavales, y no sabemos lo que nos espera, ¿no? Misterios ocultos, sí, si me dais material para que yo haga Misterios ocultos, me paséis cosas para que haga Misterios ocultos, genial, me lo podéis pasar por Twitter, por Facebook, por aquí, por el canal, lo que tenéis que hacer es subir el vídeo a YouTube en oculto, ¿vale? y me paséis el enlace, yo me descargo el vídeo, luego junto todos los que tenga, ¿vale? y tal, luego hay otra serie, bueno, ya habéis visto que he ganado, subo a segunda, ¿vale? que me he enrollado ahí, ¿vale? y del partido no he dicho ni pío, otra serie que tengo pensado hacer es con un premio, ¿vale? con un premio bastante importante, tengo pensado hacerlo, ya veremos si el patrocinador, pues entra o no entra, un premio bastante importante, una, intentaré hacer, aunque sea una vez al mes, un este de goles, ¿vale? una recopilación, un top goles, ¿vale? y nada más, chavales, aquí me despido, atentos a la outro de plaf, que es la primera vez que la voy a enseñar en un vídeo, espero que os haya gustado, like favoritos, y nos vemos en el siguiente vídeo, hemos subido a segunda, un saludo a todos, chao, 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 ¿Quieres aprender tutoriales por la red? GG, entra al canal del REM, hay quien se divierte cuando gana, yo prefiero yoga bonito, recate y tiro por la escuadra, boom, remembering the goal, por streaming sigo el FIFA, REM garantiza risa y diversión, ¿qué esperas? Jugadas ensayadas, continúa la saga, mejor que ayer, peores que mañana, hey, yao, es el plaf para REM, ¿te mola el FIFA? ¡Suscríbete!